¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y este año os propongo que los Jonas de la semana Haceros una recopilación más amena y divertida de si te ríes pierdes, nivel cock Y es que al final a veces nos gustaría que nuestras tropas fueran igual de inteligentes que este mago Lamentablemente creo que no todas las tropas son así de inteligentes y nos tendremos que conformar con la inteligencia de la reina O en este caso de estos rompemuros ¡Gracias! 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 Es lo que tiene A veces las tropas no van donde nosotros queremos ni rompen el muro que nosotros queremos que rompan Y esto es así desde tiempos inmemoriales Así que nada, y a partir de aquí vamos a ver una selección de fails De aquellas... ¿Sabéis el momento este de... estoy jodido? Este momento en el cual realmente, yo que sé, te das cuenta una milésima antes de que va a ocurrir algo malo Bueno, pues a partir de ahora vais a ver una selección de bombazos De momentos estoy jodido O de momentos en los cuales te das cuenta de que tus tropas no están a la altura de las tropas del castillo rival O no hay manera de salvar situación También veréis hechizos mal tirados y otro mucha variedad de fails ¡Gracias! 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 los ejércitos y llevamos solo pecas para que nos salgan globos del castillo rival o llevamos solo tierra para que nos salga una valquiria y nos coma todo, así que sin más espero que os haya gustado, darle a like, compartir activar la campanita y mandarme a buy.mr.luis arroba gmail.com todas aquellas repeticiones donde tengamos podamos hacer más vídeos de si te ríes pierdes nivel COG adiós, adiositos